¿Qué es la prioridad de la Cámara de Diputados? La producción de alimentos, porque tenemos producción de soja que alimenta a más de 80 millones de personas fuera del Paraguay, tenemos el reto dentro del Paraguay de que hay cerca de 800 mil personas en situación de inseguridad alimentaria y cerca de 350 mil personas todavía en situación de hambre que se han agudizado por la pandemia. Muchos proyectos que venimos trabajando juntos, el de la agricultura familiar campesina, el del seguro para la protección de los productores de la agricultura familiar campesina. Estuvimos trabajando el monitoreo de la ley que está vigente en Paraguay para la alimentación escolar que ha tenido reclamos de la comunidad educativa y hemos trabajado en cuatro departamentos, audiencias públicas con la comunidad educativa para levantar aquellos reclamos de tal manera hacer mejoras en la política pública. Trabajamos sobre la ley del etiquetado. Estamos trabajando inclusive proyectos de investigación para ver la calidad de la ley que establece el subsidio para la pobreza, que en el país se llama Tecoporá, que quiere decir ayuda entre todos, y que tiene un componente alimentarios y que tiene un componente alimentario de tal manera que ese subsidio tenga las mejores garantías de su acceso y que pueda producir realmente una reversión en las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza. Muchos proyectos y sobre todo mucho compromiso porque creemos que una niñez sin hambre, un futuro sin hambre para las nuevas generaciones es también preservar la calidad de vida que van a tener nuestros conciudadanos. ¡Gracias!